Los buenos días para ti también, Gisela, y para todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya se ha habituado, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, los buenos días para usted también. A ustedes también, a Gisela, y a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares de Cuba y también en el exterior. Bueno, vamos a dar la información del día de hoy, que también tiene resultados favorables. Se mantienen ingresados en los hospitales 249 pacientes, en vigilancia 14, sospechosos 164, y activos, o sea, confirmados ingresados, 71. En la atención primaria de salud, como siempre decimos, vigilándose por nuestros profesionales, médicos y demás, se vigilan 233 personas. Ayer estudiamos, se estudiaron en Cuba, 2.978 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular, en los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.417, en los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villaclara, 432, en los de La Habana, 376, en los de Santiago de Cuba, 284, en los del Hospital Hermanos Amejeira, 353, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 79, y los laboratorios de la Defensa Civil, 37. Como resultado del análisis del procesamiento de estas 2.978 muestras, pues resultaron dos muestras positivas. Con este comportamiento de las muestras analizadas y los confirmados, pues en el día de ayer se acumulaban 208.098 muestras realizadas, muestras procesadas en nuestro país, y se acumulan 2.428 personas que en Cuba se han diagnosticado con el virus SARS-CoV-2 y la COVID-19. Eso representa el 1,2% de todas las muestras procesadas. Ayer también se procesaron muestras de todas las provincias de nuestro país. La Habana, como es natural, el mayor número, que es un objetivo además para poder detectar y que se logre identificar, ingresar, aislar y estudiar sus contactos. El mayor número de muestras, 2.367, pero en Pinar de Río se procesaron 171, de Matanza, 173, de Santiago de Cuba, 120, de Holguín, 70, y de esta forma mantenemos una vigilancia y un estudio de los grupos de riesgo, los grupos vulnerables en todo nuestro país. Los dos casos confirmados en el día de ayer, también como ha ocurrido en días anteriores, son cubanos, uno es contacto de un caso confirmado y ya de esta forma 2.107 casos de los diagnosticados en Cuba, o sea el 88,3%, tienen como antecedente ser contacto de un caso confirmado. Uno de los dos casos confirmados en el día de ayer, tiene como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país. Es un cubano, residente en el exterior, que regresó, o que regresó del exterior, recientemente, se mantenía aislado en la provincia de Villaclara, porque él es de la provincia de Villaclara, se estudió como está establecido, y se confirmó con el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Con este caso, con fuente de infección en el extranjero, pues ya suman 168 personas, el 7% de los diagnosticados en Cuba, tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. Se mantiene la 111 personas, es el 4,7% de todos los diagnosticados, en los cuales aún no se ha logrado precisar la fuente de infección. Uno masculino, uno femenino, y ya así, los casos confirmados en Cuba, el 49,6% son del sexo femenino, y el 50,4% del sexo masculino. Más o menos un comportamiento similar entre ambos sexos. Los dos casos fueron asintomáticos, importantes, característica importante, y característica que hace muy compleja esta enfermedad. Y con esto ya en Cuba se acumulan desde el comienzo de la pandemia 1.328 personas, o sea, el 54,7% de todos los casos confirmados hasta la fecha, pues en el momento del diagnóstico han sido asintomáticos. Si analizamos este indicador en los últimos 15 días, este por ciento se incrementa al 72,5%. Y yo todos los días doy esta información para que nos demos cuenta de cuál es la importancia de estudiar cada vez más personas, sobre todo en las provincias, que tienen mayor riesgo o que tienen transmisión, para poder detectar todas esas personas que han tenido un riesgo, muchos contactos, muchas veces contactos, y poder diagnosticarlo, ingresarlo, aislarlo, aislar y estudiar todos sus contactos en este sentido. Las dos personas diagnosticadas ayer son mayores de 60 años, no tuvimos niños diagnosticados ayer, de todas formas, en Cuba se han diagnosticado 276 pacientes que han tenido menos de 20 años de edad. Y de esos, el 94,2%, o sea, 260, ya están de alta, ya están totalmente recuperados, al tener siempre, generalmente, una evolución favorable. Los dos casos, uno, como ya yo dije, pertenece a La Habana, relacionado con el evento del municipio del Cerro, y el otro pertenece a Villa Clara, pero no pesa, como decimos a veces en los términos estos epidemiológicos, o sea, no se cuenta en la incidencia de Villa Clara, porque es un caso que que vino ya contagiado del exterior, o sea, no es producto de la transmisión en esta provincia, además, como es protocolo en nuestro país, desde el aeropuerto se trasladó directamente para el centro de aislamiento. Y, en este caso, bueno, pues no tuvo contacto con personas ni de Villa Clara ni de otro lugar de Cuba, excepto los que venían con él en el vuelo. Al ser este comportamiento del caso diagnosticado ayer, bueno, pues la tasa de La Habana sigue siendo la más elevada, aunque reitero, como he dicho en estos últimos días, disminuye con respecto al día de ayer. Es de 4,07, estoy hablando de la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, la tasa de incidencia de La Habana es de 4,07 por 100.000 habitantes, insisto, inferior a la del día de ayer. Mayabeque con una tasa de 0,78 pues se mantiene en la misma posición. Y Cuba tiene una tasa de 0,86 por 100.000 habitantes, inferior a la del día de ayer. De esta forma en Cuba se mantienen los 2.428 diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados de estos 2.428 se mantienen activos 71 que es el 2,9 por ciento. De estos 71 que se mantienen activos 70 o sea el 98,6 por ciento tienen una evolución clínica estable, indicador favorable, indicador que habla de el ingreso oportuno, el tratamiento impuesto, muchas veces los tratamientos preventivos aplicados antes de tener el diagnóstico de la enfermedad. Lamentamos y damos las condolencias por los 87 personas que han fallecido en nuestro país como consecuencia de esta enfermedad, ninguno en el día con este comportamiento, pues Cuba tiene una letalidad de un 3,58 por ciento que en relación con la letalidad de la región de las Américas que es de 4,28 por ciento pues Cuba tiene la posición número 21 en la relación de países de la región que notifican casos de la COVID-19 y con esta letalidad y sobre todo con el comportamiento del número de casos confirmados pues se mantiene en el lugar número 104 del mundo. Mencionamos siempre las dos personas que se evacuaron al principio de la pandemia en Cuba. Ayer otro indicador favorable se dieron 10 altas. Fíjense que tuvimos dos ingresos de ellos incluso uno de transmisión en Cuba y se dieron 10 altas. Todas de la provincia de La Habana y con esto ya se acumulan 2,268 personas 2,268 pacientes que se han recuperado de la enfermedad. Eso es el 93,5 por ciento. Se mantiene reportado de grave el paciente que se de aquí de La Habana que se encuentra ingresado en el hospital Salvador Allende y por 17 días consecutivos en Cuba no se notifica o no tenemos ningún paciente en estado crítico como consecuencia de la enfermedad. El mundo también como como podemos ver por la televisión por los reportajes radiales no no se logra el control de la enfermedad. Se mantienen los 185 países que han diagnosticado casos de COVID. Ya la cifra de casos confirmados asciende a 12 millones 698 mil 995 casos confirmados y esto se incrementa esta cifra ya que ayer en el mundo se diagnosticaron 222 mil 967 casos. O sea realmente como pudimos ver ayer en las gráficas es una cifra que no logra disminuirse. Lo que es más importante ayer fallecieron en el mundo 4 mil 926 personas con esta enfermedad lo cual hace que la letalidad sea de un 4,45%. La región de las Américas pues ya reporta 6 millones 685 mil 97 casos confirmados. El 52,6% de todos los confirmados en el mundo pues los aporta la región de las Américas. Eso se incrementa de esta manera ya que ayer de los 222 mil 967 confirmados en el mundo 135 mil 537 fueron de aquí de nuestra región. Ayer fallecieron en la región 3 mil 103 personas y eso hace un acumulado de 286 mil 796 fallecidos y una letalidad como yo había dicho de 4,29% fíjense fíjense para darnos cuenta de por qué se dice que la región de las Américas se ha convertido ya desde hace varios días y desde hace varias semanas en el epicentro de la pandemia ayer de los 4 mil 1926 personas que fallecieron con la enfermedad 3 mil 103 fueron de la región de las Américas prácticamente el mayor prácticamente no el mayor por ciento se producen en la región se mantienen en la relación de países con mayor afectación con mayor número de casos Estados Unidos en primer lugar con 3 millones 247 mil 684 casos confirmados ayer 63 mil 51 y 717 fallecidos ayer para un total de 134 mil 814 fallecidos como también hemos podido revisar en los reportes de la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud en Estados Unidos la mayor afectación pues en estos momentos está Florida está Texas Nueva York se mantiene también con una afectación importante son ciudades de una de grandes poblaciones y grandes y algunas complejidades Brasil con un millón 839 mil 950 casos confirmados 39 mil 23 ayer y 71 mil 469 fallecidos pero para tener una idea de la magnitud de la afectación ayer mil 71 fallecidos son de aquí de Brasil le siguen en orden de afectación y en orden de caso India Rusia Rusia perdón Perú Chile y México pero fíjense que de los 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 seis países los siete países de los países quienes encabezan la la relación de los más afectados pues de los siete cinco son de la región de las Américas solamente India y Rusia que están en la en los más afectados pues no pertenecen a esta reunión esta es la situación de la pandemia en Cuba de la pandemia en el mundo nosotros seguimos trabajando seguimos en la recuperación y seguimos con las medidas de restricción que que siempre recomiendan nuestro presidente primer ministro nuestras autoridades el partido y todos los organismos haciendo un esfuerzo porque si todavía hay algunas personas que no lo cumplen como también se ha demostrado en algunos territorios pues lo que hay es que exigir y lograr la participación de todo el mundo bien hasta aquí la información Héctor no sé si queda alguna pregunta doctor algunas cuestiones que la población nos transmite por el correo COVID-19 dice la siguiente pregunta la experiencia médica indica que las reuniones públicas en espacios abiertos serían más seguras en cuanto al riesgo de contagio de la COVID-19 es esto cierto cuál es el enfoque de nuestro país al respecto bueno las reuniones no son buenas mientras haya transmisión no son buenas ni públicas ni en locales cerrados el local cerrado tiene la desventaja bueno pues cerrado no tiene circulación y bueno si hay una cierta concentración de las personas no hay el correcto distanciamiento pues los riesgos se incrementan si tenemos la versión si tenemos en cuenta la versión que yo comenté hace unos días en relación con la con los criterios que se han dado por un grupo de especialistas en el mundo hicieron una carta a la organización mundial de la salud de que las micro gotas de saliva se mantienen en suspensión en el aire y bueno usted entra y puede que adquiera pero bueno realmente es muy es muy riesgoso en locales cerrados en lugares públicos si si se hace con el correcto distanciamiento pues es menos riesgoso y si además del distanciamiento las personas van con su naso buco no se lo quitan si tienen síntomas no van si además de eso hay solución de hipoclorito de alcohol a la entrada que se le pueda hacer pues los riesgos disminuyen nosotros no no en Cuba pero de de otros países se han repartido se han informado se han publicado a veces incluso conciertos en los cuales uno ve que hay una silla aquí como dos metros la otra como dos metros la otra y bueno parece ser que es más menos riesgoso que en lugares cerrados de todas formas en nuestro país se evita este tipo de actividades públicas ni cerradas de hecho los cines los teatros no se han no se han abierto todavía masivamente y las 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 reuniones que se tengan que hacer necesariamente en locales cerrados pues sea con el correcto distanciamiento y cumplimiento de todas las medidas por ejemplo aquí todas las mañanas nos reunimos en este local que es bastante grande aunque es cerrado alrededor de 10 compañeros lo que bueno mantenemos siempre la distancia es lo que puedo decir en relación con esto así terminamos la ronda de preguntas bueno muchas gracias a ustedes a todos los compañeros a Gisela y a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares gracias y que tengan un buen día el agradecimiento reiterado también para usted doctor y por supuesto para todos los que nos siguen devolvemos la señal a los estudios centrales mire para Gracias.